Como cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Separa uno Separa uno Y se ha piado de mí Separa uno Y se ha piado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe mi corazón Aguaste mis miedos Con una dulce voz En el silencio Así nos llevó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Y en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Se ha piado de mí No, 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 no Gracias.